buenos días compis hoy un plato que para mí es exquisito son cuellos de cordero asados al horno como lo hacen en mallorca o como en cataluña con vino y entonces el plato que voy a hacer me lo comí yo entero porque a mi mujer y mi hija no le gusta el cordero y mi hijo no le apetecía lo comí entero de una sentada por lo rico que está los cuellos de cordero es la parte más jugosa del cordero pero vamos ni la paletilla vale 6 euros a mí me han costado 6 euros el kilo pero la verdad es que no es barato porque tiene mucha cantidad de hueso y muy poca carne pero la carne que tienes es espectacular y es la parte que más me gusta a mí yo lo desprecio tampoco el resto pero estos me encantan de hecho no hay ningún mes que no me lo como un par de veces bueno espero que os gusten tanto como a mí está este plato se lo voy a dedicar a mis vecinos a manoli y a juan es una pareja encantadora que vive debajo de nosotros a loli y a joaquín y a su hija patricia que son los de arriba y a domingo y a adeline y sus niñas que es el último vecino somos sólo cuatro vecinos y de verdad que ha sido un privilegio convivir con ellos los últimos ocho años que hemos estado aquí va por vosotros vecinos disfrutadlo final del vídeo un mensaje para todos mis compañeros comenzamos en la bandeja que vayamos a poner para el horno y ponemos en el fondo una cebolla troceada burdamente una cabeza de ajos con la piel un par de patatitas troceadas y ponemos el cordero encima se pone por la cara de los huesos primero pimentamos bien de pimienta que le viene muy bien a este plato y luego polvoreamos tomillo por encima y echamos también un chorrito de aceite antes del Y luego ponemos un vaso de vino añejo, en este caso amontillado, pero puede ser cualquier blanco, medio vasito de agua, lo metemos al horno a 180 grados, bueno perdón, a 170 grados durante una hora, lo sacamos y damos la vuelta, no hace falta que saléis otra vez, porque el agua ya se ha cogido la sal, el líquido y estaba untando contra esa parte, si queréis echarle un poquito más de tomillo por encima, perfecto, yo con el mío que eché estaba super mejor, bueno, así. Así que. Le damos la vuelta y lo metemos otra hora a 170 grados y así es como queda, a disfrutarlo. Bueno, un día menos, hasta la victoria, venceremos. ¡Aguantamos en casa! Compañeros, un abrazo a todos. ización. ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias, gracias! Gracias.